Ella tiene veneno Con su pelo moreno Yo contigo sola quiero bailar Ese ritmo está bueno Cantando Cantando se nos quita todo lo malo Bailando Bailando se nos quita todo lo malo Yo me quedo contigo Te doy sabrosura y un poco de trigo No puedo olvidarte yo no lo consigo Ave María yo a Dios le bendigo Esa carita vale más que el dinero Yo solo quiero probar tu veneno Versace en el suelo la noche sin freno Mira como menea ese pelo moreno Cubanita Que bonita Ay que rico Mamacita Como mueve su colita Todo lo malo se me quita Ella tiene veneno Con su pelo moreno Yo contigo sola quiero bailar Ese ritmo está bueno Cantando Cantando se nos quita todo lo malo Bailando 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 se nos quita todo lo malo Que yo te quito todo lo malo mujer Como te llamas yo lo quiero saber Pa' toda la vida yo te quiero tener Ay bebecita no te quiero perder Y lento Bailando lento Disfrutamos el momento Y lento Me tiene atento Con su fuego me caliento Ella me tiene fácil Por eso yo me paro el taxi Yo me paro el taxi Yo 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 me paro el taxi Yo 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 me paro el taxi Cubanita Que bonita Ay que rico Mamacita Como mueve su colita Todo lo malo se me quita Ella tiene veneno Con su pelo moreno Yo contigo sola quiero bailar Ese ritmo está bueno Cantando 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 se nos quita todo lo malo 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 Gracias por ver el video.